Esto dije en el video anterior, en lo que me enteré que será un musical y que además a lo largo de toda la película van a interpretar 15 temas, la verdad es que ya no tengo ganas de verla. Y hoy solo puedo decir, como dicen mis buenos amigos españoles youtubers, hombre, que este trailer me ha flipao, y si queréis saberos por qué, quedaos hasta el final que os explico, y por qué no te suscribí y me regaláis un like, que eso me ayuda mucho a este canal, vamos, vamos. Oye Flex, ¿nos cuentas un chiste? Joaquín Finis y Lady Gaga protagonizan Joker 2. Follier-Adu, la que es sin duda una de las películas más esperadas del año y además en clave musical. Decisión que le ha costado un montón de críticas por parte de sus fans. Pero es que se olvidan que con el Joker, todo es posible. Tal como lo habíamos anunciado en el video anterior, anoche llegó a nuestro poder, desde el Cinemacón de Los Ángeles, el tan esperado trailer de lo que será la secuela del exitoso Joker del 2019. Una película que logró recaudar 1.078 millones de dólares a nivel mundial, y recordemos que tenía una clasificación R apta para mayores de 18 años. Con un presupuesto de tan solo 60 millones, logró conquistar dos Oscars, entre ellos uno para Finis como de mejor actor. Un film perfecto, una obra maestra con un cierre magistral, al que Todd Phillips decidió darle un nuevo rumbo con esta secuela a la que bautizó como Joker 2, Follier-Adu. Una palabra francesa que significa locura de dos. El nombre es una alusión al trastorno psicótico compartido, en el que la locura pasa de una persona a otra. Y es que en esta oportunidad, Arthur al parecer no estará solo. Lo acompañará su novia, la Harley Quinn. En esta ocasión, no tendrá los rasgos de Margot Robbie, sino de Lady Gaga, en lo que promete ser una de las interpretaciones y caracterizaciones del año. Un trailer que nos ha contado de todo, pero al mismo tiempo no dijo nada. Es imposible saber qué está pasando allí, no se puede discernir, no podemos llegar a una conclusión definitiva. Ya entiendo por qué tanto misterio con la sinopsis, que todavía no la han mostrado. Sin duda que nos quieren sorprender. Pero lo que sí está claro, o capaz soy yo el que no está nada claro, es que toda esta aventura está en su cabeza y lo van mostrando en diferentes secuencias. Por ejemplo, aquí podemos ver al Joker, como sale con los policías por ese pasillo. Y lo acompaña esa voz de fondo que le dice... Usamos la música para sentirnos plenos. Para equilibrar lo que está roto en nuestro interior. Y apto seguido, podemos ver cómo esos paraguas que eran oscuros, como toda la ambientación, se convierten en colores. Sin duda, esto tiene que estar en la cabeza del Joker. En otros planos, mucho más adelante, podemos ver el escenario de Murray. O por lo menos se parece bastante y podemos ver cómo hacen la presentación del Joker y Harley. Y todos sabemos, por la primera parte de esta película, que el Joker lo sacaron esposado de este estudio porque asesinó precisamente a Murray. Así que tengo mis dudas de que pueda ir a presentarse, digamos, en su vida real, pueda ir a presentarse acá. Además, con un coro, con una banda, cantando de lo más libre. No lo sé, Rick. Parece falso. También vemos muchos escenarios, todo muy al estilo de La La Land. Es más, ahí podemos ver a su amigo, el que trabajaba con él como payaso, al único que le perdonó la vida en la parte 1. En fin, esto es muy surrealista y sin duda que esto solamente tiene que estar pasando en la mente del Joker. Por otro lado, Harley Quinn, Lady Gaga, que con lo poco que he visto, y sé que es muy apresurado de mi parte decirlo, esta mujer se va a llevar un Oscar. Anótenlo porque va a ser así. Para mí, este personaje sí existe. Y sí, la ve allí como se muestra en el trailer. Pero todo lo que vive con ella, me parece, no sé, que está aquí, miren, en su cabeza. Recordemos que esto ya sucedió también en Joker parte 1, cuando él con Sophie, creo que era Sophie la vecina de él, se imaginó todo un romance, toda una relación amorosa que solo ocurrió en su cabeza. Dinos, ¿qué cambió Arthur? Yo creo que esta Harley Quinn es una proyección de Arthur, pero de forma femenina. ¿Pero qué me lleva a pensar a mí esto? Veamos estas escenas en donde vemos a la Harley como se pinta exactamente igual que el Joker. Miren este gesto, este gesto lo hizo el Joker en la parte 1, o sea, es idéntico al gesto que hizo él. Es más, si mal no recuerdo, también lo hizo Sophie, que yo creí que ella se iba a convertir en la Harley Quinn si seguían una secuela. Otra de las escenas que podemos ver es cuando va subiendo la escalera, o sea, ella vivía también donde vivía Arthur. Es la misma vida del Joker cuando la estaba pasando mal, cuando no era comprendido por nadie. En otra escena también podemos ver cómo hacen el mismo baile, que en esta oportunidad no es en la famosa escalera donde bailó el Joker en la parte 1. Vemos que también lo hacen en una escalera del juzgado. Me parece que eso también está en la cabeza. Fíjense cómo se ve un fondo muy oscuro, muy distinto a esta otra escena donde vemos cómo la Harley sube y se ve en la puerta del juzgado. Hasta ahora no se me sale de la cabeza de que todo esto es una paranoia. Será un La La Land, pero en versión perturbada. Visualmente es alucinante. Unos planos, una fotografía. Aquí en esta escena final te dice Todd Phillips en tu cara. Oye amigo, fantasía y todo lo demás que quieras decir. Pero esto es cine. Joaquin Phoenix encarnando a Arthur y Lady Gaga a la Harley Quinn. Una unión que promete y que naturalmente serán las estrellas absolutas de esta peli. Es más, me voy más allá y digo esto me huele a Oscar. Yo no sé si alguien puede recibir un Oscar por el mismo personaje dos o tres veces. La verdad no tengo ni idea, ni siquiera sé si ha ocurrido. Pero si se puede, este hombre va a recibir su segundo Oscar por el mismo personaje. Anótenlo por ahí porque lo estoy diciendo un año antes y quien quita que me convierta un profeta. De eso deberíamos estar hablando. Las dudas sobre si será un musical o no ya fueron despejadas. Será un musical al estilo Jotbox. Término que se aplica a las películas que utiliza como banda sonora canciones populares que usan para narrar una historia completamente nueva. Un giro arriesgado que nadie se esperaba y que no tendrá término medio. O será todo un arte cinematográfico o un completo desastre de 200 millones de dólares. Pero esto lo vamos a saber dentro de seis meses porque por si no lo sabías, su estreno será el 4 de octubre del presente año. Esto es todo lo que sabemos hasta los momentos, así que nos toca esperar un nuevo tráiler o alguna filtración o la publicación de la sinopsis finalmente. Pero cuéntame, ¿qué te ha parecido este primer vistazo? A mí la verdad me dio un giro de 180 grados. Ahora sí la quiero ver. Esta película está mi amor con te quiero. Pero cuéntame abajo en los comentarios, ¿estaré errado en lo que conté de la historia? ¿Será esto verdaderamente real? ¿Todo sí pasará y no aquí en la cabeza? Abajo en los comentarios porque los estaré leyendo y me interesa. Puede ser que ustedes hayan visto cosas que quizás yo por la rapidez no lo vi. Y ya que estás por ahí, no te olvides dejarme un poderoso like o un triste dislike, porque no, todo es posible. Y no te olvides suscribirte, eso sí, si aún no lo has hecho, porque de esta manera te vas a estar enterando cada vez que subamos nuevo contenido. Contenido como el que te voy a estar dejando a continuación. Y recuerda, si le das click a uno de ellos, ¡allá nos vemos!